Hola, estamos con Alexander Noriega, representante de IBM, aquí en el NET 2023. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre tecnología, adopción de tecnología y mucha información sobre el mundo tecnológico en el Perú. Muchas gracias, Alexander, por el tiempo. A ustedes, por el gusto de esta oportunidad de conversar. Cuéntanos un poco el contexto en el que el Perú se encuentra respecto a la adopción de tecnología para las empresas, para el mundo de los negocios, de la globalización. Ok, no solamente Perú, sino la región en general. Lo que vemos es que a raíz de la pandemia se han acelerado los proyectos de adopción de tecnología. Entendamos tecnología como herramienta cuyo fin es poder ayudar a que haya una mejor productividad, la gente pueda hacer lo que hace en un menor tiempo, con mayor facilidad. Eso, más o menos, estamos viendo que, en general, en la cantidad de datos que las empresas pueden tener, y esa realidad no escapa a Perú, más del 80% de la información que las empresas pueden tener hoy como producto de su negocio no está siendo explotada para lo que es la misión de la empresa, que es, por ejemplo, generar valor adicional, no solamente para sus accionistas, sino para los usuarios que finalmente atienden, o sus usuarios internos, que son los colaboradores. Por otro lado, estamos viendo, más o menos, en promedio, un 40% del tiempo que un colaborador dedica en una compañía, la dedica a encontrar la información que requiere para poder hacerlo su labor. Si solamente esos dos factores los tomamos como válidos, que son producto de una investigación que se tiene de mercado, estamos viendo que hay una oportunidad muy grande para que las empresas en el Perú y en nuestra región puedan crecer y competir como queremos que todos compitan con los grandes países o las grandes empresas que ya han desarrollado antes que nosotros. En el panel comentabas un poco sobre el hecho de que duele crecer, ¿no? Correcto. Y sobre todo que ahora en este mundo, y sobre todo con el TIA, en BOA, hay muchas empresas, o no, muchos jóvenes que están emprendiendo caminos en el negocio. Explícanos un poquito más en eso y cómo, digamos, fomentar este liderazgo hacia el emprendimiento, hacia lo empresarial, lo digital. Con mucho gusto. Hace un par de meses me invitaron a hacer una presentación a un gremio de productores cafetaleros de Venezuela, por ejemplo. Y el foco de la presentación se centró exactamente en lo que tú mencionas. Si bien antes el que alguno de nosotros pudiera crear un emprendimiento dependía de financiamiento por un lado y no teníamos historia crediticia o de herramientas cuyos valores eran muy altos, hoy día eso ya no es así. Hoy ya tenemos tanto las ofertas de poder financiar proyectos, ya no solamente en la banca formal, sino a través de todos estos grupos que se crean de inversores ángeles y que van fomentando iniciativas interesantes, sino también que la tecnología hoy día, hablemos de la tecnología como herramientas digitales en tecnología de información, están disponibles incluso para un pago por uso. Entonces, ambos factores permiten que, por ejemplo, tú y yo o estudiantes que acaban de terminar de la universidad pudieran empezar a desarrollar ideas de negocio. Cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, eso acelera más aún porque la gran cantidad de información que existe hoy día respecto a las diferentes industrias, diferentes posibles servicios o productos a desarrollar, puede ser consumida a través de un modelo que hoy día incluso puede ser open source, que están disponibles en diferentes fuentes, al cual yo puedo utilizar y pagar por tiempo y en base a ello poder generar contenidos nuevamente. Una pregunta me hacían hace poco. ¿Qué pasa con el marketing como marketing digital? ¿Qué pasa con la información del clima? ¿Qué pasa con la información, por ejemplo, para desarrollo de nuevos productos como moléculas de plástico, de polímeros y otros? Todos esos escenarios hoy día están siendo beneficiados porque al usar modelos de inteligencia artificial generativa, lo que voy a poder explotar es mi capacidad de dirigir al modelo y ya no tanto la inversión en trabajar la gran cantidad de información que existe. Es más, el concepto de estos modelos fundacionales que existen justamente busca responder que puedan atender diferentes iniciativas de diferentes industrias, lo cual antes no era posible. Antes pensábamos en una inteligencia artificial tradicional que implicaba conseguir la data de la empresa, posiblemente comprar algunas bases de datos y en base a esa información limitada generar conceptos o sugerencias. Hoy estamos hablando y se habla además de muchos ceros de datos de información. Esos modelos generativos, esos modelos fundacionales van a explotar eso. Entonces, ¿cómo hago para poder desarrollar mi capacidad y posiblemente una oportunidad de negocio? Tengo que estudiar, tengo que aprender, el conocimiento hoy día es prácticamente gratuito, casi todo está en YouTube, las herramientas están como pago por uso, el financiamiento hoy día viene de todos. ¿Cuál es la limitación entonces para poder crear mi propia empresa? Es verdad, no, justamente hablabas de explorar, buscar, equivocarse, ¿no? Y bueno. Correcto. En ese contexto y para ir finalizando, Alexander, ¿cuál sería entonces o cuál es entonces el principal desafío o los dos principales desafíos que tiene Perú y los riesgos ante esta avalancha de información o de mecanismos tecnológicos que tenemos? Yo creo que uno de los principales desafíos es el apoyo de la empresa y del gobierno al modelo educativo peruano. Ese apoyo tiene que estar enfocado en cambiar currículas y orientar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, sobrinos, primos, a que desarrollen capacidades no tradicionales. Yo soy, por ejemplo, ingeniero industrial de profesión. He utilizado parte de mi conocimiento, sí, a lo largo de mi carrera, pero he tenido que aprender muchas cosas nuevas también. No puede ser posible que la currícula hoy siga siendo la misma que yo estudié hace más de 30 años. Entonces, si queremos que el Perú avance en particular, tenemos que hacer eso. Tenemos que invertir en educación. Tenemos que invertir en que nuestros jóvenes, no importa su origen a lo largo del país, ni los recursos económicos que sus familias les puedan dar, que nuestros jóvenes puedan tener acceso a esto. Insisto, es prácticamente gratuito el conocimiento, financiamiento existe, tecnología como uso existe. ¿Qué nos falta para poder crecer como país? Tomar esa decisión. Ojo, no es solamente una decisión de gobierno, es una decisión de la empresa. Porque al final, si uno de los factores que está afectando hoy día la mayoría de proyectos de transformación digital es la falta de recursos, ¿quiénes son los que están sufriendo por falta de recursos? La empresa, la educación y el gobierno. Es una inversión conjunta. Listo, muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.